¡Suscríbete al canal! ¿De vaso de agua? El vaso de agua, y lo he dicho en varias ocasiones, lo asimilé de un colega mío que era el jefe de patrimonio artístico, patrimonio de restauración. Cuando decimos patrimonio, unos pensamos en una cosa y otros piensan en otra, no es el patrimonio de la sienta. Y él, en las charlas, ponía el vaso de agua y le servía para cortar un momento. Y bueno, lo cito ahora porque ayer, o ayer también, el sábado me llegó un correo, él y yo estamos en una academia que se llama El Partal. El Partal es un palacio de la Alhambra que fundaron entre doce, unos eran directos, otros eran historiadores, otros eran arqueólogos, otros tal, restauradores. Y luego se fue alquilado. Y la administrativa nos envió el sábado un correo que Antonio González, que ya está jubilado, mayor, es el de Turá. Yo no quiero decir que se llaman mayores, somos jóvenes menos mayores, que le habían dado una medalla de reconocimiento profesional porque, indudablemente, él ha estado durante años restaurando en la provincia de Barcelona todo lo que era propiedad de diputación, monumentos y tallas, sobre todo porque además ha elaborado teorías sobre la cuestión de restauración y que le habían dado para esto. Entonces, pues, bueno, ayer le mandé un correo al correo que yo tenía de tiempo y hoy me he llegado que me ha protegido. Bueno, aprovecho, antes de empezar. Discrepo de los cenúcleos que atentan contra obras de arte. Días atrás fue la Venus del Espejo de Velázquez. Antes ocurrió una pintura... Ya estamos grabando. Antes ocurrió con una pintura... No, lo he dejado ahí una de las administrativas. Antes ocurrió con una pintura de Van Gogh y también la Yoconda. Me pregunto, quisiera saber si en sus casas los cenútríos disponen de electrodomésticos o están en época preindustrial. Sin embargo, más doloroso es contemplar la muerte de niños en todas las guerras habidas y actuales. Bueno, y tenía otra línea que era el párrafo del descanso que dice José Ramón. Y como dice Guayomi cuando da la charrotada primera, comenzamos. Pues eso, comencemos. Por no quedarme totalmente desplazado, me acerco mientras los cables ven de sí. Bueno, museos. Creo que comenté el primer día que la imagen que ven ahí en la... La imagen que ven aquí es un croquis que hizo Le Corbusier para el Museo de Crecimiento Ilimitado que, como ven, está sobre Pirotis, lo eleva del suelo donde tiene el acceso y el museo es el museo ilimitado porque esta es piral a modo de crecimiento ilimitado. Bueno, hoy voy a referirme a museos al aire libre y la imagen que he escogido es el monumento a Green Beach que hay en Vergel. En las proximidades de Vergel salen de la autopista, hay dirección Vergel en una derecha y dirección Pego en la izquierda. Pues nada más salir de la... Bueno, más que de la autopista o de la circunvalación está el monumento que en la placa que hay aquí, bueno, está con un fondo de naranjos y en la placa que hay aquí dice longitud 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, latitud 38 grados, 51 minutos, 16 segundos, 16,3 segundos. El otro día les hablé del museo sin muros de Malraux, donde, al menos la foto que yo conozco publicada es esta, donde Malraux va deshojando un libro y lo deja semiordenado en el suelo, bueno, una propuesta que hace Malraux. Que, por cierto, como también he comentado en alguna ocasión, como ministro de Cultura en la República Francesa, cuando era presidente el general de Gaulle, intervino para la recuperación de la Ville-Savoie de Le Corbusier, que estaba en estado abandonado y semi en ruina y con riesgo de desaparecer. Hoy me voy a referir a museos en el exterior, campus de universidades, aliterante, politécnica de Valencia, estatal de Utah y Logan, el MIT, Harvard, Madrid y la Castellana, Cádiz Fundación, NMAC, Montemedio, Cáceres Museo del Príncipe, Oslo Esculturas de Gustav Vigelán y Oterro, el Cronel Muyer. Son museos al aire libre, unos son de la administración, como se puede averiguar, pues las universidades, otros son fundaciones privadas y en otros, pues al final, han pasado a manos de la administración del Estado. En la primera charla consideramos la ciudad como un museo global, considerando en distintas épocas culturas y geografías. Podemos equiparar, constituye un museo al aire libre. En resumen, el Museo Sin Muros de Andrés Malraux constituye la concepción de una solución ideal, imaginaria. Podemos considerar el campus de distintas universidades, son áreas urbanas donde podemos contemplar museos al aire libre, con esculturas en exposición permanente. Atenderemos también otras actuaciones urbanas en cuanto a tratarse de museos al aire libre. Bueno, primera tanda, Universidad de Alicante, que me parecía, en cierto modo, lo que fue la torre de control del aeródromo de Rabasa de tiempo inmemorial, hábilmente restaurado y, bueno, se ha conservado. No sé si en algún momento corrió riesgo o peligro de desaparecer, pero, bueno, está restaurado. No sé qué hay dentro, supongo que habrá oficinas, pero me parece que dentro de esa arquitectura de proximidad, de estilo moderno, pues queda muy bien y muy interesante. Los propios campus de las universidades más recientes, pues en definitiva, gozan de superficies extensas al aire libre. Bueno, no es el panorama de la ciudad de Madrid, la ciudad universitaria de Madrid, que tiene dimensiones de ciudad extensa y muy dispersa en el estado último, en el estado actual, pues la Universidad de Alicante, en definitiva, es un recinto acotado, muy limitado en dimensiones, cuando digo muy limitado, dentro de las dimensiones generosas que tiene, y no lo digo peyorativamente, y en cualquier caso, pues las nuevas instalaciones han dado el salto fuera del recinto que se consolidó décadas pasadas. Y donde tenemos, pues, unas avenidas, unos paseos, unas zonas verdes que supongo que le computan a San Vicente como zona verde de plan general, aunque las universidades son, pues, unos organismos independientes y autónomos. El bosque ilustrado, que como todos ustedes saben, pues forma parte de la franja oeste de la universidad y donde, aparte de la lámina de agua, pues hay lo que queda, no sé si estaban allí o los han trasladado dentro del campus, había fincas, hubo fincas antes del crecimiento y del desarrollo del campus. Yo recuerdo el campus de la universidad, posiblemente José Ramón también, cuando se transitaba en coche por todas partes. Ahora, con un buen criterio, la circulación se ha hecho perimetral y en un solo sentido, con tres salidas o cuatro salidas o accesos, pero en un solo sentido. Pero yo recuerdo, pues, cuando Vicente Boix, en tiempos lejanos, como cuando él estaba impartiendo clase en Derecho, Vicente Boix era secretario del Ayuntamiento de Campello, luego fue oficial mayor en Alicante y luego pasó a secretario oficial mayor a la Diputación de Valencia. Impartía unos seminarios de urbanismo, yo participé en alguno de ellos y a la facultad de Derecho, había una avenida, que ahora es peatonal, que se llegaba en coche y allí había restos de una finca, no digo que fuera esta, que se, con los pilares estos, se detectaba la existencia de una finca. Por eso digo que no sé si esto se ha trasladado, que yo recuerde, ahí en el bosque ilustrado, hay tres elementos de estos, tres con sus dos correspondientes pilones, que, repito, no sé si los trasladaron dentro de la finca. A su vez, pues, el jardín que antes veíamos de elementos verdes, hay un jardín de rocas, donde cada una de ellas tiene una placa donde se denomina la procedencia o al menos el mineral. Es decir, que es un museo al aire libre donde no solamente hay piezas artísticas elaboradas por la mano de un artista, sino que, además, se configura esos aspectos de piezas naturales que supongo que el Departamento de Ciencias Naturales ignoro cuál es el organigrama de la agua. Y este elemento tipo obelisco está situado en, si no recuerdo mal, en una zona de cruce. También hay un jardín botánico donde crecen especies autóctonas de distinta diversidad y que son de aquí, de esta zona nuestra y que, bueno, supongo que el otro día en el seminario que es que hubo o el encuentro que hubo sobre la playa de San Juan me parece que alguien mencionaba a Don Recadero Miguel Don Recadero Bien, Miguel era su segundo apellido. Del que me dio clase de matemáticas en primero, con primero bachiller y nos llamaban de usted, lo cual, con nueve años que yo entré en el instituto, pues, la verdad es que te ha jugado bastante. Y el elemento icónico de la mano de Pepe Díaz Azorín, especialista en dibujar manos, que las dibuja realmente bien y que, bueno, pues, además se ha convertido en el icono de la pieza que la universidad regalaba o sigue regalando cuando tiene algún acto importante o lo considera oportuno. Otro elemento hito es el reloj de sol que existe cerca de la entrada próxima a la carretera de Alicante San Vicente, parada del tranvía y dos piezas que hay en la universidad, una titulada Armonía de José Merino, otra pluralidad de M. Angelini. Angelini, si no recuerdo mal, tiene una pieza que es una estructura metálica que sujeta con una cadena un elemento que se mueve según el viento que está situado en un tramo de la Gran Vía y Antoni Miró titula esta pieza está dedicada a la batalla de Almanza. Es una pieza de hierro corte como pueden ver taladrada situada en ese estanque limitado por una alberca perimetral y que deja que sea transparente y los reflejos que genera la pieza sobre la lámina de agua. En Morán Berruti en una de las vías de circulación y a la altura aproximadamente de donde está la zona deportiva según el sentido de la marcha a la derecha tiene estas piezas cerámicas que era lo que en general hacía bueno era Morán Berruti trabajaba el barro la arcilla y el resultado es esta obra que no conseguí encontrar si hay alguna placa que diga el nombre que le dio a estas piezas que además están extendidas en una zona extensa del parterre verde que le sirve de soporte. Bueno, ahora pasamos al campus de la Politécnica de Valencia. El campus de la Politécnica de Valencia ha crecido mucho, este es el ágora, aquí es donde en la primera, bueno, en la segunda, en el segundo desarrollo, porque el primero fue pues lo que hoy es escuela de aparejadores y de ingenieros de la construcción y el primer asentamiento importante en extensión eran las escuelas de arquitectura y tres de ingeniería que surgen alrededor de este de esta plaza el campus o el ágora como la llama administrativamente y urbana en la denominación urbana de la Politécnica y al fondo lo que se ve al fondo en la escuela de arquitectura. Bueno, el campus de la Politécnica de Valencia a diferencia del de Alicante tiene, bueno, a diferencia, quiero decir, cada uno tiene lo que tiene, en el de Alicante hay poquitas piezas, hay un museo interesante, unas piezas interesantes, el museo al aire libre en la Politécnica de Valencia tiene obras de de artistas de reconocimiento y mérito. Antonio y Miguel lo tiene, Alicante tiene una pieza y ahora veremos saldrá la que tiene en la UPV. Bien, esto eran unas casetas que creo que decoraron con este código de barras dándole esa entonación de un libro que se abre o que se cierra o que cae o que no cae y bueno, y en definitiva es la decoración por una cara y por la opuesta de esas, de ese código de barras. A poco sé si tenía el nombre porque no lo detecté. Por cierto, hago una pregunta. la UPV está cercada como la Universidad de Alicante en cercas ¿se considera territorio abierto o es tiene un estatus administrativo aparte? Es un territorio abierto. Pues después de llevar la 525 foto el segurata de turno me llamó la atención porque estaba fotografiando. como era la hora aproximada de comer pues no, me dijo que tenía que tener un permiso especial. Dije que bueno, bien. Entonces, no, que aquello era privado. Con lo cual, bueno, tengo que decir que en la Politécnica en Alicante he hecho en distintos momentos fotografías por los motivos que sean y todas las que he puesto aquí pues como suele ocurrirme sé que tengo fotos y no las encuentro y me resultaba más rentable en vez de estar repasando mis ficheros y tal pues desplazarme y hacer las fotos que he sacado aquí y luego seleccionar. Era un domingo o un sábado a lo largo de la mañana fui incorporándose grupos de familias y tal con sus críos ahí al al bosque ilustrado tal y cual pasaron y repasaron los seguratas y tal y no tuve ninguna llamada de atención y aquí pues bueno ya había hecho mis fotos tal era la hora de comer me fui a comer por rememorar algún tiempo lejano el bar de la Escuela de Arquitectura y a continuación terminé haciendo unas cuantas fotos de otro sector que no había pateado y no apareció nadie pero bueno que había que pedir un permiso especial le dije al Segurata que viene de otro lado siempre ha sido ha estado curioso de su campus de su arquitectura le he encantado de la gente de que la gente pues a ver entrañas muchísimas bueno no no ¿eh? pues eso entendía independientemente de que esté cercado pero bueno bien no de todos modos de todos modos aclaro que que ayer bueno y no es la primera vez no tuve ninguna incidencia que me la busco yo solo ayer estuve recomiendo la exposición del Mubaj de 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 Talí y claro me desequilibra los Seguratas de uniforme y el y todo el armamento que llevan encima no ayer podía entenderlo con con mentalidad surrealista pero no y de todos modos en el Museo de Bellas Artes de San Pío V será otra empresa pero el Segurata que si si el nivel de armamento que tiene es equivalente al de conocimiento en arte debe ser un portento de 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 bueno estos son mis fobias no tengo por qué compartirlas con con nadie bueno la las casetas estas y bien hay firmas de son obras de autores actuales contemporáneos algunos ya fallecidos varios veremos fallecidos pero bueno Amadeo Gavino que es reconocible porque creo que al final también hay otra obra suya en Badajoz o en Cáceres que que pondré y lo que tenemos aquí en esta franja es de Antoni Miro dedicado obra que llama Gades la danza bueno la saqué en dos direcciones porque al fin de cuentas este obelisco de Amadeo Gavino pues con con sacar una imagen de las tres o cuatro que hice pues es suficiente Nacio Bayarri que es un autor de Valencia fallecido hace poco titula dentro de esta geometría que hasta parece recordar pues el en cierto modo el cubismo o el o el Art Deco esto lo llama Cósmico Gemétrico y esto esta obra lo llama Cósmico Demiúrgico y la siguiente pieza es de Chirino Crónica del Viento es una morfología muy utilizada por Amadeo Gavino en la que aparece la espira del hierro diría si no recuerdo mal que que hay algo en el Maca de aquí algo de Gavino pero bueno de Chirino perdón de todos modos en este caso pues bueno la espiral se desenvuelve y la pasa la cambia de un plano vertical a uno horizontal que se apoya que sirve de apoyo en el suelo Esteve Edo presenta esta obra relacionado con una con una paloma de la paz Edo es un Edo ya es fallecido y si algún día van por Javea y entran en la iglesia de Santa María del Mar la que está en el distrito marítimo de Javea el el Cristo que preside la el altar el presbiterio es de este es de Edo Bueno Gerardo Rueda también es un conocido escultor vinculado al grupo El Paso pues tiene la pieza esta que llama Otoño indudablemente pues con estos hierros que han oxidado de distinta manera pues nos va dando el cambio de coloración de Otoño que en esta provincia pues probablemente no conocemos si no nos vamos a la fonrocha porque la transición de las estaciones pues yo creo que desde siempre ha sido difícil de percibir las hojas caen empiezan a caer y en febrero con la ventolera de febrero vienen a caer pero la transición de colores si no es en la fonrocha difícilmente la la percibimos o en los cauces del serpis los árboles que crecen en el propio cauce si que van cambiando amarillo tonos terrosos hasta que caen las hojas y luego crece ya el verde primavera etcétera etcétera y Oteiza que hace este homenaje a Manolo Gil que bueno que que se compone de una pieza autónoma que le sirve de pedestal para trabajar la pieza de hierro y un fondo de hormigón visto muy propio de ese momento de utilizar el hormigón sin pintar o sin abujardar simplemente tal como sale del encofrado que se ha utilizado para fundirlo pues permite esta solución bueno saben ustedes que Oteiza hubo aquí una propuesta de hacer un monumento al foberer que no era un monumento era una actuación urbana en la plaza de España y panteón de Quijano que que no llegó a ejecutarse como otras tantas cosas de esta ciudad de proyectos interruptus bien el Amadeo Sobrino Sobrino tiene esta pieza que llama estructura permutacional Gabino Sobrino perdón luego veremos una obra suya en el Museo de la Castellana hay una obra en Alicante que estuvo en el en la plaza de en la Rambla a la plaza de arriba la placita de arriba al pie de la escalinata que Alfonso Navarro generó para poder conectar el nivel de la del nivel de Rambla con de arriba hubo una pieza de Sobrino que desmontaron no sé con el pretexto de qué por parte del ayuntamiento quiero decir y no sé dónde la habrán ubicado o reubicado o en ningún sitio bueno estructura de casa que pueden ver formada alrededor del árbol no detecté dónde quién era el autor y la llamo estructura de casa porque en definitiva puede ser un paralel epípedo terminado por una pieza que puede recordar o semejar a una cubierta todo transparente prácticamente si no hubiera el contraste de color predominaría el árbol el protagonista es el árbol y la estructura que yo llamo estructura de casa pues a lo mejor el autor lo llamó otra cosa y lo atribuyo a estructura de casa porque me recuerda esta lámina con la que se publicó en la segunda mitad del siglo XVIII el ensayo sobre arquitectura del que era autor Marc Antoine Loguier en el que en el siglo XVIII se hablaba que el origen de la arquitectura era la cabaña primitiva la que tenemos aquí y además se construyó en troncos leñosos de árbol ese era el debate en el que se distraían nuestros antepasados del siglo XVIII cosa que me parece muy razonable al margen de que tendrían sus guerras sus envenenamientos distraerse de distintas maneras bien cifraban el origen del dórico del orden dórico decían vaya usted a saber que el origen del orden dórico era de estructuras leñosas de ahí que por ejemplo en el entablamento la división entre metopas y triglifos era donde se acoplaban las vigas siempre de madera evidentemente la madera se pudre la madera se quema y lo que ha llegado hasta nosotros el mejor o menor estado de conservación pues son de templos dóricos en adelante los que están construidos en piedra sea mármol o sea una piedra local próxima a lo que puedan tener bueno me hace falta decir que es una pieza que la maqueta la hizo Eusebio se empere y lógicamente la construcción de la obra como todo lo que hacen los escultores de obra de gran tamaño pues no el escultor hace el boceto y hace la maqueta y lo da a hacer al herrero o al fundidor si el trabajo es en bronce por ejemplo ¿no? ¿no? ¿perdón? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? ¿está aquí? la maqueta sí y la de la fuente de de la de la de la albufereta en la rotonda esta como se llame similar bueno arte al aire libre también son los murales no los mamarrachos que me disculpen los los grafiteros que no y me da igual que el grafito sea figurativo abstracto simbolista espiritual no quiero decir que el el mamarracho no no termino de 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 ahora que en Barcelona han hecho un museo de las obras prohibidas pues podían llevarlos todos hacia allá bueno la pieza que vemos a la izquierda es esto es esto es es Benalúa la superficie ajardinada es el resultado del solar que quedó de la demolición del colegio Benalúa y claro el colegio Benalúa con dos tres plantas de gran altura de la época de de cuando no íbamos a los dos cuarenta sino que íbamos a más pues tapaba esta medianera y una vez derribado incluso diría que antes de de consolidar el jardín pues hicieron esta hicieron este mural a la derecha es un mural que hay en la entrada de un garaje en la calle Alemania muy cerquita de Maisonave que sorprendentemente bueno es la entrada de un garaje no es decir que está tan la la descripción figurativa es tal que aunque hay motivos de circulación una vía de circular un automóvil esto es la la puerta de entrada al garaje y sorprendentemente como es una zona que me coge de paso porque vivo por ahí pues sorprendentemente no ha habido una agresión pintando algo por encima hay un respeto entre artistas lo cual es de agradecer en mi opinión bueno mira ya se me ha girado bueno este mural está en Cáceres es de una de una una medianera de una altura similar a lo que veíamos aquí en Benalúa solo que con un tratamiento formal distinto y este otro y este otro a ver si lo puedo girar si se deja girar que está estuvo en el casco antiguo de Alicante no sé si me parece que lo desmontaron y lo trasladaron de emplazamiento porque esto es el trampantojo de un hueco en un edificio de los que hay por aquella zona segunda mitad del siglo XIX y esto es el recercado del vano y alguien pintó el trampantojo la falsa perspectiva de esta esta figuración y creo que hay esta era una planta baja creo que hay un un bar y diría que lo trasplantaron de lugar pero no puedo asegurarlo y no sé si se conserva o no y con esto llegamos al vaso de agua y los varios minutos que ha dicho dos o tres minutos esta la última es una pista de Villena eso es una plantilla ¿eh? ese trampantojo es un chico de Villena entonces es una plantilla porque había en la calle que ha tornado debajo el tipo de Villena que había la ronda en la de la sea había otro que estaba haciendo un horror pero se ha habido un horror interesante este no se acuerda del básico cuando lo ya se sabe quién es más bueno lo que lo que sucede es lo que sucede es que este este trampantojo pretende ser un trampantojo porque pretende generar mientras que los no bueno el de la rampa del garaje tiene su perspectiva y acusa con una perspectiva muy forzada le da una profundidad al plano insisto eso está aquí a cinco minutos que es acercarse pero que aquí el trampantojo pues con el fondo oscuro es que domina el autor domina el oficio ¿eh? oye es un vaso de agua que como de dos personas con manos de la leche a ver ¿qué es responsable de las piezas artísticas que hay en la ciudad? porque claro también es cierto que el espacio tiene mil mil competencias ¿no? Tiene los arquitectos de apertura los de apertura los de ocupación de la pública ¿qué habla el nombre de un escúrpito de la luz? vamos a pensar por el principio de que ni siquiera tenemos un órgano de no ser ni siquiera de la persona la ciudad no existe un órgano que no 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 bueno informa hay la restauradora que de cuyo nombre no me acuerdo no es que no quiera acordarme sino que no me acuerdo que no me acuerdo que es otra cosa el problema es que y esto de perder la memoria va a más que le piden informe otra cosa es por donde se pasen el informe pero lo que comentaba era quien es el responsable definitiva de todos aquellos de que no a nivel de mantenimiento porque tiene un responsable político una pintada como se va a pintada se supone que tiene que ser la concejalía de cultura la que tiene que cuidar el patrimonio cultural y el patrimonio cultural no solo el edificio sino todos aquellos elementos que como las esculturas las pinturas etc etc que es arte en la calle se supone que es la concejalía de cultura la que corinia todo ese el patrimonio de un momento es la concejalía de igual la dirección de la el patrimonio de la de la concejalía de cultura en la 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 le contó una que le dio que el señor Manresa le diera el bigote a la escultura de Gabriel Miró un año pidiéndole que por favor diluyeran el bigote de la escultura de Gabriel Miró al final lo conseguimos o sea ¿quién es el responsable? pues a nivel político el contra o ha hecho pues seguramente como se dice que hacia Napoleón cuando quiero que no no resolver nada crea una comisión dice como yo no estaba de de granadero ni de usar al lado de Napoleón pues no sé pero bueno no las esculturas urbanas en Alicante tienen gran movilidad yo esta que he pasado antes de de esta que he pasado antes que he dicho que estaba al pie de la allí esta que a ver si la encuentro no no la que estaba en bueno he pasado estaba en la de la UPV pero me he comentado que en Alicante hubo de este de esta esta de sobrino que además tiene la maqueta el modelo en pequeño estaba pues no sé probablemente por la concejalía de cultura y la pieza de un tamaño similar a esta no falta la figura de al lado de la persona que le dé proporción pero no es muy grande y tal estaba al pie de la escalinata de la de entrada al aparcamiento la plaza esta como se llame y la la rambla y creo que lo desmontaron cuando el ayuntamiento decidió poner el bar aquel ocupando el espacio de la parte inferior ¿dónde ha ido a parar? Ni idea la escultura que había en la plaza de Ruperto Chapí no la de Gabriel Miró que por cierto parece que surja se lo dije más de una vez al arquitecto municipal que la escultura esa tiene una base pedestal y el busto y ahora desde que se reformó aquello hace 20 años sale del verde del bancal en vez de bueno la escultura que había con nombre el argonauta o el no sé qué así agamenón está trasladado al principio de el albufereta donde se difurca la la avenida costa blanca o el arranque de costa blanca y tal bien alguna otra pieza habrá cambiado de sitio porque parece que es relativamente fácil que aunque no lo consideramos como inmuebles pero si la estrella de Sempere estuvo en tiempos precisamente donde la de Gavino ahí en tal luego estuvo en el portal de Elche y al final en la en el cruce de Maisonave con Óscar Esplá bueno sigamos o sigo quiero decir bueno ahora pasamos al panorama tanto internacional y este es el MIT que dije en la sesión anterior la influencia del Panteón en la generación la influencia que el Panteón tuvo en fundamentalmente en el siglo XVIII en el tratamiento de los grandes edificios públicos ya fuera en museos el Panteón de Agripa en Roma que ya les enseñé distintas imágenes de monumentos o de proyectos realizados o no que tomaban como modelo el Panteón de Agripa el edificio principal el origen del MIT en Cambridge es este del extenso campus de ahora es este y bueno pues recuerden la forma aparte del pórtico de columnas la forma de la cúpula el tambor y la cúpula del Panteón y el interior donde deja el óculo que a diferencia del de Roma que entra no solo la luz sino el agua de lluvia aquí está cubierto y el interior pues es este un elemento circular completamente circular que que sirve de articular las dos salas que completan el edificio el MIT pues tiene esculturas el campus es extenso tiene edificios muy interesantes como bueno como casi todo el campus que conocemos yo en Alicante de Alicante y de la UPV no he sacado ningún edificio pero no hace falta el campus de Alicante está ahí y tiene unos edificios de interés aunque el rectorado el arquitecto Álvaro Siza niegue su paternidad pero no se es problema de él bueno hay un calder claro es que el dinero sirve para algo entre otras cosas ojo en el maca hay una una maquetita un móvil de calder que le costó sangre, sudor y lágrimas a Cempere bien hay un calder y hay otras piezas como vamos a ver supongo que bueno la filantropía en países anglosajones estaba más extendida que ahora en España el sábado fue o el viernes en Valencia se inauguró la colección de de esta de la señora de Mercadona que lleva años coleccionando bien asesorada pero bien asesorada como la sesión la próxima charla me referiré a colecciones privadas que luego han pasado bueno hoy la cierro con una particular que bueno en definitiva las buenas colecciones que hay de arte actual que son escomprada a artistas incipientes que alguien detecta que puede tener un determinado valor ya no solo crematístico sino fundamentalmente artístico pues induce a que se haga se haga compra a Hortensia Herrero HH como el Iberto Herrera el entrenador de fútbol que cuando éramos jóvenes de cuando aún me interesaba el fútbol pero bueno ese que ganaba en los partidos sin bajar del autobús cada uno se da se la da como puede bueno el edificio han recuperado un edificio la colección se venía gestando y de hecho aquí en la plaza de Galicia hay la mariposa de Manolo Valdés es una donación no sé en qué condiciones si temporal o permanente de la colección de esta señora y en Elche hubo dos cabezas de Jaume Plensa no sé si siguen no no siguen porque yo tuve no hace mucho por Elche y crucé la plaza estaba en la plaza de la basílica en el no en la la intervención que se hizo de vaciado y tal y no estaban con lo cual no están sería una cesión muy temporal pero esta de aquí sí que parece que está en otras condiciones otras condiciones de 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 a la ciudad bueno de Calder y de Henry Moore bien alguien alguien no lo sé quién las ha comprado el rectorado una cesión a cambio de tengo entendido que los edificios que hay en estas universidades americanas que se llaman fundación fulanito de tal es fundación fulanito de tal hasta que fulanito de tal deja de aportar dinero tengo entendido eh es así Ana y entonces cuando deja de aportar dinero pues sin trampa ni cartón pues puede ser fundación penicilina o fundación henniker o ¿no? bien bueno esto estaba ahí hace unos años y supongo que seguirá estando y hablando de Prensa pues Jaume Prensa precisamente esto se llama el alquimista es la foto de la izquierda la llama el alquimista ¿eh? ¿perdón? ¿dónde está esto? no, no está en el MIT en el MIT de 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 Cambridge en la universidad que que fue bueno el edificio principal fue una escuela de ingeniería ¿no? José Ramón bueno sigue siendo sigue siendo además puntera no, no está en el MIT precisamente separado por la calle por donde transita el el transporte público del otro lado está el lateral del edificio central el originario del MIT el que hemos visto al principio pero que además en un centro comercial de Miami un centro comercial de Miami que probablemente caben los tres que tenemos aquí alrededor de la ciudad incluido el de San Vicente caben dentro ¿eh? Estados Unidos no saben comer y comen mal bueno pues pero acaparan una obra a Jaume Plensa le habrán pagado y Jaume Plensa fabrica lo que lo que le pagan ¿eh? hubo un importante del programa ese de importantes que hace la A2 que se lo dedicaron a Jaume Plensa y Jaume Plensa ha estado de asesor del centro esta de Hortensia Hortensia Herrero en todas las cosas Cristina Iglesias Cristina Iglesias yo contacté con ella para traerla a la mesa del arquitecto y me dijo que no a lo mejor el Ayuntamiento de Alicante le hubiera encargado algo directamente aparte de lo que hizo en Toledo pues bien bueno esto está en un centro comercial de Miami donde entre hamburguesa y hamburguesa pues uno se encuentra con esta pieza de este de este escultor de este artista Mark Di Suvero de 2005 es el autor de esta pieza que también se encuentra en el MIT y claro hay unas actuaciones de un arquitecto que es Frank Gehry el el autor del museo de 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 la pues se apuntó al deconstructivismo y sus obras esto es esto es un edificio de del 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 campus del del campus del MIT y y claro es que está entre entre la construcción y la deconstrucción entre una escultura enorme gigante a tamaño de 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 y pues si no si no si no 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 proporcionamos con arreglo a las ventanas porque las ventanas son una unidad que comprendemos que 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 altura puede tener y que ancho etcétera pues no nos da idea de la realidad y la realidad pues pues es esto y una serie de maclas y de combinaciones que no se sabe si es hasta qué punto es una escultura enorme o es un edificio con ese tratamiento de de arquitectura de construida que ha repetido desde que inventó el desde desde su éxito del buen gen y éxito que no que afortunadamente con sus 90 años sigue trabajando y se repite yo estuve hace dos veranos en la franja bueno llegué a Gerona porque me interesaban ver unas cosas y tal y crucé hacia Nîm Nîm y hacia Arles y allí en Arles hay de una antigua fábrica enorme que están reconvirtiendo porque las obras no habían terminado habían terminado algunos pabellones y Geri hizo lo suyo y cuando vi aquello he de decir que lamentablemente alguna vez me suele ocurrir pierdo todo el lote de fotos de un viaje y ya no estoy para ir a hacer muchos viajes pero vi que se empezaba a repetir aunque fueran con sus 90 años bueno ahora cambiamos a Princeton la universidad el campus esto es el campus y uno de los edificios centrales de Princeton el campus donde estuvo Einstein cuando salió de Alemania y el despacho ocupa la esquina de un edificio en planta baja y las esculturas la reproducción de imágenes de Einstein está repetido por los edificios principales y las zonas públicas de Princeton bueno también es verdad que en el campus de Princeton hay un instituto de investigación física que está destinado supuestamente a los 50 mejores físicos del momento exacto exacto sí está bueno está en una sí a pensar pero tiene clases a pensar allí tengo que decir que estuvo mi hijo y mi nuera y mi mujer y yo estuvimos haciendo tecacuros de la niña que solamente se la pasábamos a la madre cuando tenía que amamantarla pero en el instituto de estudios avanzados en un congreso que hubo por eso he sacado esto de Princeton porque había esculturas y yo me dediqué y un museo como lo hay en el MIT bueno en el campus hay obras de este tipo no averigüe quienes eran los autores pero indudablemente en la línea de lo que hemos visto anteriormente en Princeton y otra obra esto es dentro del campus no es el instituto de estudios avanzados que ha dicho José Ramón que está está segregado es decir hay que ir hay que ir al campus pero al mismo tiempo hay que ir al otro sitio Frank Gehry que volvemos a lo mismo el interior el exterior es puro dinamismo la combinación de colores que nadie le ha censurado y esto es la zona pública la puede visitar cualquiera y donde ya no es público porque a lo mejor pues son despachos o son residencia de los alumnos pues no están están absolutamente vedados al tránsito público nadie dice nada acerca de si estás haciendo fotografías y pues ahí están y Frank Gehry está muy vinculado a Richard Serra y esto esta pieza enorme de hierro corten tratado está en un lateral en el ámbito del edificio que acabamos de ver de Gehry pues en un en el exterior lógicamente porque claro esas dimensiones se puede se puede transitar por estos espacios y digo que está tratado está muy vinculado porque si recuerdan el MoMA perdón el Guggenheim de Bilbao tiene una pieza arquitectónica alargada que ya se hizo alargada de iniciativa que contempla una pieza similar de Richard Serra hecha es proceso era tanto monta monta tanto yo hago la pieza pero tú me haces ya el espacio para colocar y que no tiene nada que ver pero al parecer la pieza que tenía el reino Sofía y no sería para llevársela en el bolsillo desapareció misterios de la vida entonces tengo que aclarar tengo que aclaro y no he conseguido averiguar porque tampoco es en la sede de la extinta CAM de aquí en Óscar Esplan la última planta que era el centro directivo sigue siendo de la CAM había el espacio central se ilumina cenitalmente había una escultura de Alfaro en acero la escultura era de altura superior a dos alturas de persona puestos uno encima de otro yo la tengo fotografiada porque hice la foto robada en su momento que tuve la ocasión pero años después cuando ya era Sabadell y tuve motivo de acceder por una consulta y tal y me recibieron en la planta de arriba la escultura ya no estaba Mediterráneo en Fundación Mediterráneo confiemos Ana porque yo le enseñé la foto y lo comenté con Rosa Castells en el MACA está la transacción entre Ayuntamiento y Fundación Mediterráneo era que las doscientas noventa y tantas piezas de la Fundación están cedidas y que confiemos que bueno según me asegura Rosa Castells a perpetuidad pero yo allí no lo he visto esto Ana perdón es más me dirigí me dice me dice Rosa háblalo con no sé quién alguien de Fundación Mediterráneo y no y no con Luis Boyer no me dio el nombre de la conservadora o tal de Andréu Alfaro de Andréu Alfaro sí sí pero que además no es no era una pieza no era la maqueta no no era una pues en la playa de San Juan hay una pieza de Andréu Alfaro en una urbanización particular bueno todas esas urbanizaciones son particulares desde que como hablamos el otro día se fueron acercando pero la salida de la calle de la calle Belfast creo que es Plaza de la Coruña la salida hacia la playa yendo dirección norte es decir sales a la izquierda y se ve desde fuera no hace falta pedir permiso para entrar hay una escultura de Andréu Alfaro claro desde la urbanización y no han vendido al mejor postor ni a tal pero era la de la playa de San Juan es más pequeña que lo que había allí en la CAM bueno lo digo porque como estamos hablando de museos pues no solamente han robado en el British según parece ya no podemos confiar ni en el British ni en la BBC y paso al campus de Logan el campus de Logan es el de la Universidad Estatal de Utah tiene dos campos una en Salt Lake City que es la capital del Estado y otra en Logan y esto es en Logan bueno más piezas no no sé los nombres de los artistas de los autores no son no son el Calder no son el el los que hemos visto antes pero bueno han invertido en el campus en obra pública en un campus que me recordaba sinceramente la extensión y el tratamiento me recordaba un tanto el campus de la UA el diseño es decir que bueno el campus actual he dicho antes que en tiempos se transitaba por vehículo en vehículo por en todas direcciones y esto también está allí en el campus son obras de distintos autores que alguien ha costeado o donado supongo que serán donaciones más que compras directas del 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 campus no sé si lo que hay en Alicante lo que hizo las dos piezas que hemos visto la de la de la mano y la de la de la batalla la la conmemoración de la batalla de Almanza supongo porque los autores estos dos autores gratis no dan ni la hora me consta bueno la arquitectura es una música congelada Schopenhauer esta placa ahora venimos del otro lado del Atlántico a Madrid al museo de escultura en la castellana un día hace poco comentábamos José Ramón y yo que yo había leído en prensa que la idea de hacer un museo al aire libre era del mismísimo Eusebio Sempere lógicamente el puente que es lo que también estaba previsto para salvar el desnivel y cruzar la castellana de este a oeste era de José Antonio Fernández Ordóñez pero repito que era Eusebio Sempere el que indujo a hacer el museo o comprar las piezas o hacerse con las piezas necesarias para el museo al aire libre son donadas bien bueno escucha me parece una aportación porque lo que tenemos en el Maca fue el intercambio de obra de Eusebio con artistas contemporáneos o la compra en alguna ocasión costándole mucho dinero la adquisición de la compra bueno este es el puente el ambiente claro al aire libre todo lo que hemos visto son materiales perdurables con el tiempo no hay óleos no puede haber óleo porque se degradaría bueno no puede haber un una pintura que hay que conservar en un sitio cerrado todo lo que hemos visto es hierro es piedra es fundición etcétera etcétera y este es el aspecto que tiene ese paso elevado con las piezas que bueno pues como aclara José Ramón son donación de los artistas donde el propio Eusebio colaboró con el diseño de algunos elementos estos que he puesto aquí las barandillas de protección tanto en la parte inferior tanto en la parte inferior esta es la cara inferior del tablero del puente esto que protege la lámina de agua de este elemento que a mí me viene a recordar supongo que Eusebio probablemente también el azud de un de un río me viene a recordar pues los azudes que tenemos aquí próximos en el término de Muchamel en el cauce del río seco y quiero pensar que Eusebio estaba pensando en eso y genera pues el desnivel del agua que surge de la cota superior y que va resbalando generando movimiento en todo esto que él preveía y el diseño de esa S que a su vez pues dinamiza también en la protección de las barandillas del paso superior protegiendo las aceras un móvil de Sempere similar a otros muchos que hizo en su momento en Maca hay varios y este a la ida libre y también no sé si tiene no el móvil sino la la propia configuración urbana que estas fotografías que yo hice en algún momento pues el aspecto de conservación podemos decir que es excelente no sé si tiene mucho o poco grado de vandalismo pero las fotos no están no están trucadas para eliminar pintadas bien de Alberto Sánchez el toro ibérico y volvemos a Sobrino con esta pieza que se aproxima en dimensión mucho más a lo que tenemos aquí en Alicante la tenga el ayuntamiento donde la tenga o la haya trasladado y no y no sepamos dónde podía haberla puesto en la puerta del mar que no le caben ya más bodrios sustituyendo al 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 arcángel no sé cuántos protector de no sé quién sin eso sin ánimo de ofender la donación de los cuerpos de seguridad pero en fin un poco de por favor claro la comisión que decidió instalarlo allí pues más ¿eh? sí en la calle San Francisco con las setas porque no lo tienen en su pueblo debe ser envidia ¿qué quiere que te diga? ¿no? y bueno pues volvemos aquí tenemos una pieza fundida en bronce algo que conocemos desde los antiguos los romanos ya reproducían copiaban las esculturas griegas y a su vez las reproducían en bronce y a lo largo de la historia pues las esculturas en bronce han perdurado y sobrino que utiliza el acero pulido lo hemos visto en la obra que ha salido antes del campus de la UPV o de la UPD según queramos un hablemos una lengua u otra y lo que había aquí en Alicante y de Rivera Manuel Rivera este tríptico que está allí en el Museo al Aire Libre estas dos piezas una es de Rafael Leoz arquitecto esta de la izquierda es de Rafael Leoz Rafael Leoz se caracterizó aparte de su arquitectura por los estudios teóricos que hizo sobre el módulo L que era el prisma que claro le permitía diversas combinaciones y maclajes bueno pues una solución no de módulo L es esta pieza en acero pero Santiago no de módulo L no era un artista o sea no era un artista su función era la preparación sí pero digo porque yo fui a pedir de trabajo en el 68 y entonces estuve con él bastante entusiasmado porque nosotros la aplicación todos los los todos teníamos como todos en el año sobre el proyecto de preparación pensamos que en aquel momento pensábamos yo creo que lo sigo pensando pero yo ya lo estaba diciendo tanto porque la preparación es la solución es el problema de la vivienda y entonces y la cuestión era que ellos estaban trabajando estos temas con un nivel matemático impresionado claro cuando me preguntan o sea a través de la de caminos estudiábamos muchísima matemática pero aquí yo lo que quería no me era absolutamente encantador entonces yo estuve todas las cosas que había pero que me quedé con la cara porque yo lo tengo muchísimo cariño y otra pieza muy bonita en el curso de la que era eso eran maquetas efectivo vamos a ver si la estupenda la aclaración José Ramón porque en realidad yo no quería referirme que la pieza en L de de Leoz el módulo L no era una pieza estética de capricho de artista para tal sino que la L en prisma dispuesta en horizontal en vertical en tal y Maclada permitía el crecimiento en desarrollo de arquitectura era una pieza arquitectónica de arquitectura y bueno Gabriel Miró Mer Hubu que volvemos a lo mismo pieza fundida del año 75 bueno porque también las inscripciones que hay allí en en el museo al aire libre están las placas y pone el autor y la y la fecha bueno al aire libre es la de Gustavo Turner en la plaza de escultura en la en la en la en la plataforma urbana del en el exterior de la fundación Marc en Castelló no sé cuánto de Madrid Gustavo Turner que todavía vive afortunadamente con noventa y tantos años de de quien tenemos aquí una pieza en la casa del edificio Alicante en el bajo de la de 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 la de la sala de del salón de actos esas esas piezas enormes de mármol blanco son diseño de Gustavo Turner la que viene por la calle lo haces gira agadea y se mete dentro del vestíbulo que da paso a las a la sala de del salón de actos eh Gustavo Turner y José y Juan este García Solera Juan Antonio García Solera eran muy amigos y supongo que uno convencería al otro de traer las piezas ahora en Cuenca la iglesia de los dominicos que es la iglesia que está contigua al bueno que forma parte en Cuenca de forma parte del complejo de lo que fue el convento de dominicos una parte convertido en hotel y la iglesia desacralizada que es lo que llaman el espacio Turner que se ha convertido en el el foco de bueno donó Gustavo Turner las obras y son obras más pequeñas pero la iglesia se ha reconvertido en en la sala de exposiciones bien otras piezas conocidas Fundación Mar eh Sempere órgano Chillida y lugar de encuentros y ahora saltamos a Cádiz la fundación del NMAC Montelmedio en este paraje agreste que la directora o la gerente o la instigadora digo instigadora en buen sentido del término de crear la fundación es la que ha salido las últimas semanas en la prensa porque la han nombrado directora del centro de arte andaluz contemporáneo en sustitución del que cesaron según prensa eh del director que cesaron supuestamente sin que me diera la palabra y nombraron a esta señora como directora con la repita consiguiente porque no se había reunido el patronato porque no se había convocado el concurso etcétera etcétera bueno esta señora que yo leí esto y dije pues esta señora es esto que yo vi en un viaje a Cádiz y que me interesaba porque conocía cosas que había en ese es un espacio también al aire libre próximo a un campo de golf y en particular de las distintas piezas que había unas me interesaron más otras nada me interesaba esta porque volvemos al tratamiento del espacio interior al que se accede bueno está cubierto de tierra y vegetación se accede a través de esta rampa se llega al interior que es esto y la cúpula abierta que permite la entrada de luz y agua pues nueva referencia a la arquitectura del renombrado romano de turno bueno en la en la al aire libre hay distintas distintas piezas que no sé si venían los nombres de los autores porque si no lo hubiera registrado y están repartidas en ese paseo agradable dentro de plena naturaleza de de aquella área que se repiten estas piezas o que se encuentran situadas estas piezas sin vandalismo apreciable y dentro del mismo territorio pues está estas piezas que están en que en realidad son unidades de de asistencia hacia viviendas de emergencia situaciones conflictivas de catástrofes naturales o de catástrofes menos naturales creadas por la humanidad y otra que es esta recreación estamos en Andalucía de unos baños árabes y ahora saltamos a Cáceres parque del príncipe que está en la en la periferia de está dentro de la ciudad pero lógicamente no en el en el mismo centro de Cáceres y se articula este paseo flanqueado peatonal flanquea la lámina de agua que circula el agua y también ambos laterales se van jalonando a un lado y a otro por distintas esculturas volvemos aquí a Chirino que habíamos visto en la UPV y creo que la pieza es la misma una en acero inoxidable la que hemos visto en Valencia era hierro corten sí que este elemento que es el que refleja la luz era similar y esta otra figura que era un homenaje a Falla de Miguel Moreno homenaje a Falla bien el Falla no tiene esas formas tan oblongas porque la imagen física de la fotografía de Falla es de un personaje más más delgado y otro parque un parque que hay en Oslo es el Vigeland construido durante un periodo temporal muy dilatado 1907 1942 es extenso contiene la obra de un escultor que en la chuleta debajo aparecerá y como se puede apreciar bueno hay una zona de césped hay unos paseos perimetrales los desniveles naturales se salvan mediante estas escalinatas y las obras de distintas épocas son estas que tenemos aquí pues esta especie este este adelante fijo la lámina de agua que que da que cambia de de panorama la naturaleza y la presencia de las esculturas unas esculturas de tipo muy academicista o muy art deco teniendo en cuenta lo dilatado del periodo de trabajo del autor estas otras se me debe haber caído en la chuleta el nombre prácticamente para mí impronunciable del noruego este pero bien volvemos bueno pues esto sin duda es una maternidad con la mujer acogiendo a a los niños y pues alguien tratando de recuperar a quien ha tenido un desfallecimiento desde luego el tratamiento formal de estas piezas con relación a estas anteriores fundidas en bronce es bastante distinto que corresponde a dos épocas distintas pero bueno como digo el parque es extenso está cercado y por tanto de noche se cierra y tampoco se aprecia vandalismo no con esto no quiero decir que no lo haya digo que que no se apreciaba y ya estoy terminando bueno bueno Vamos a ver, José Ramón. El periodo del parque, he dicho que era muy dilatado y, por tanto, las influencias que pudo tener el autor, que es autor único, a diferencia de la castellana, que es una obra por artista, si salvamos las realizaciones de amueblamiento urbano diseñado por Eusebio Sempere, aquí el autor es único y el periodo es muy dilatado. A ver, José Ramón, has dicho que te recordaba influencias nazis. ¿Eh? Bien. Le salva la obra del Palacio del Facio en Como, le salva, y determinadas cosas no. Bien, el culto al cuerpo está tanto en la cultura nazi como en la cultura soviética, fundamentalmente stalinista. Y ya más folclórico el fascismo y más folclórico el franquismo. Estamos en tiempo y estoy terminando porque estas son las últimas imágenes. No, de todos modos, José Ramón, cuando los nazis abandonan, o sea, empiezan a requisar el arte de vanguardia, el arte degenerado, que por cierto, que por cierto parte de él se lo queda a Gering, empiezan a potenciar tanto en la arquitectura como en las artes plásticas, escultura y pintura, pues el clasicismo y el papel de la familia, etc. Y la figuración, pues esas esculturas, claro, la madre tenía que dar hijos para que luego los mataran en el frente del este, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, bien, el parque es un parque urbano y por tanto tiene elementos arquitectónicos, arquitectónicos de obra y arquitectónico que, por ejemplo, estos cubos, esto es Ardeco. Esto es Ardeco, sea del año 25, de 1925, cuando la exposición en París del arte decorativo, o sea del año 47. Y efectivamente, pues las piezas son, las esculturas son de un clasicismo que no tiene nada que ver con lo que hemos visto de la vanguardia de lo que hace Henry Moore o lo que hace Calder, ¿no? Que es abstracción uno y el otro también, independientemente de los materiales que utiliza, porque no sé por dónde yo fotografié una cosa de… Porque lo que he sacado aquí de Henry Moore era bronce fundido o era piedra, pero tiene una pieza fundida en oro, en dorado, no en oro, en dorado y puñido, que no sabe si no es oro. Pero… Bien, hay un museo privado, bueno, perdón, ahora es estatal, que es el Kornel Müller, en un parque natural en el centro de Holanda. Por lo que hablábamos antes de las colecciones que generan, que se van haciendo particulares de la mayor o menor trascendencia, de la mayor o menor importancia. O sea, los Kornel Müller era un matrimonio que compraron obra de arte, compraban a artistas incipientes. Tiene la mayor colección que fue privada de obra de Van Gogh, aparte del Museo Van Gogh en Asternaam. El museo este, la primera fase, la hizo Van der Velde, un arquitecto holandés, de los que iniciaron la vanguardia arquitectónica en Holanda, en los Países Bajos, y es la primera fase. Sí, luego ha habido dos o tres ampliaciones y la verdad es que esa visita la perdí porque, estúpido de mí, perdí la cámara de fotos. Perdí abriendo el coche, la dejé en el capó, la arranqué y la cámara se perdió. Estas son algunas fotos que me mandó mi hijo porque la visita la hice con mi hijo, que es el que estaba viviendo entonces en Utrecht. Y estas fotos me las mandó él y yo he cogido alguna de ellas, de las que me mandó, en las que no aparecíamos los tres visitantes, mi mujer, servidor y él. Bueno, no hace falta decir, la nieve no la pusimos nosotros, era auténtica, era pleno invierno. Y, bueno, como era Museo al aire libre, pues he traído solo las fotos al aire libre porque dentro había, había, ¿no? Y hay, pues una treintena de Van Gogh que la familia Kronelmuller compraba como, ya veremos, en el próximo mes o el siguiente, pues alguna otra colección de origen privado. Que sigue, sí, bueno, que ahora son fundaciones y que tienen subvención pública o son públicas. Esto ya es del Estado de los Países Bajos porque la familia Kronelmuller o sus herederos, pues ya no lo podían mantener o no lo querían mantener y en estos momentos es del Estado holandés. Esta pieza que me recuerda mucho aquella que hemos visto antes en el MIT y que contrasta, pues, con la nieve del suelo. Y con esta a cabo, en Seret, sube a Francia, en la Provence, hay esta pequeña localidad que, bueno, primero en época de cambio de siglo, de principio del siglo XX, fueron los artistas vinculados a la vanguardia del impresionismo, o Van Gogh o Gauguin, quienes estuvieron viviendo en distintas localidades de la Provence. Y Seret, que está, según se coge la siete y se pasa a Francia, diría que hacia el oeste, ligeramente, es una pequeña población y ya en la generación de artistas de los años 20, se ubicaron a trabajar en Seret. Y no he traído, seguramente porque no hice ninguna foto que me llamara la atención, porque en la vía urbana había reproducciones de obras que habían hecho estos artistas. Bueno, eran reproducciones para, bueno, el encuadre de dónde estaba tomado la pintura que habían hecho al aire libre, como trabajaban desde el impresionismo los artistas de aquella época, hasta que recuperaron el trabajo de caballete y de estudio. Y, bueno, sinceramente, pues no tengo, no sé si es que no me salía la pancarta y la vista que hacían, pero, bueno, Seret además es Ciudad de las Cerezas. Y, bueno, tiene un museo de arte contemporáneo, o de arte actual, que es este edificio restaurado. Y con esto, ya acabo, el interior es esto, con obra que no tiene, que es posterior a estos artistas de vanguardia de esa década de 1920 o final del 10 y principio del 20. Y con esto, acabo, y así antes que nos llamen la atención, podemos... Bueno, yo solamente una pregunta, porque a lo mejor hemos andado un poco despistados en este año 2023. Pero en el 2022 el Ayuntamiento de Alicante declaró el año Sebió Sempere este año 2023, conmemorando el centenario de su nacimiento. Y, personalmente, por eso decía que lo mismo es que me he despistado durante todo el año. No he visto en ningún momento que se haya organizado, salvo que no sé si habrá sido para estudiantes o para qué, o para colegios, un poco la obra de Eusebio Sempere y que se haya trasladado un poco a la ciudadanía, saber lo que tiene en el museo, en el MACA, pero también lo que ha aportado Eusebio Sempere a la ciudad de Alicante. Entonces, mi pregunta era, ¿sabes si se han hecho actos o celebración del año de Eusebio Sempere? Bueno, Ana, ni yo como ciudadano externo al Ayuntamiento, tú en realidad estás este año, el año pasado, el año 22 estabas en otras tareas. Efectivamente, el Ayuntamiento lanzó a bombo y platillo, o por lo menos a platillo, que el bombo no sé si llegó el año Sempere y para variar no se ha hecho nada. Es que además recuerdo que se aprobó un premio bianual, que lleva su nombre y se le otorgó a Torner. Que lo haya recogido o no Torner, no lo sé. Vale, bueno, estas cosas, porque además recuerdo que lo del centenario se presentó en la Feria de Turismo de Madrid, en el stand de Fitur, del propio Ayuntamiento de Alicante, que nosotros asistimos para ver qué proyectos presentaba el propio Ayuntamiento, y uno de ellos como un hito, este centenario, la conmemoración del centenario, y está transcurriendo todo el año y realmente lo intentaremos averiguar porque iremos al MACA a hablar con Rosa para ver si nos puede explicar ella qué se ha hecho en conmemoración sobre Sempere. Porque inclusive se le quería poner el nombre de Eusebio Sempere a la estación del AVE, cuando también lo bonito hubiera sido que alguien hubiera representado en la ciudad la figura de Eusebio Sempere. Yo veo que hay cierta diferencia, de principios del siglo XX, de 1918, 19, 20, 22, cuando la ciudad se llena de muchísimas esculturas representativas, de personajes de la ciudad que tuvieron una trascendencia en su modernización, a cómo ahora vivimos la ciudad que está poco representada, y por supuesto respecto de las esculturas que yo creo que imprimen un carácter a una ciudad, le imprimen un estilo a la ciudad, pues el vacío que hay tan importante. No sé lo que opinas de esa ciudad. Pues Ana, hace una semana y media estábamos Trini y yo hablando de estas incidencias y salió el año Sempere. El MACA ha hecho con sus fondos, porque también es verdad que el presupuesto que tiene el MACA da para lo que da, entonces, pues, Rosa le da la vuelta al calcetín, la pone como el módulo L de Leoz para arriba, para abajo, de espaldas, y al otro lado de la pared. Bien, efectivamente, el Ayuntamiento de Alicante, hace unos 10 años, con motivo de algo que era el centenario del nacimiento o el 50 de la muerte, o la presentación. Rosa Castells coordinó hace unos 6 años, 5, 4, porque costó mucho el parto de un canelobre dedicado a la obra de Sempere, que tiene un determinado nivel. Y esas revistas, supongo que el MACA, perdón, que el Gilalbert las manda en intercambio donde sea. Bueno, el Ayuntamiento, efectivamente, con el tripartito, anunció que había solicitado al Ministerio de Fomento que la estación fuera Eusebio Sempere. Al poco, con el cambio, y en el mismo MACA, la alcaldesa volvió a insistir, volvió a repetir lo mismo, que se había pedido y tal y cual. En un acto relacionado con Sempere, no porque viniera, no fuera por atar churras y merinas. Y estamos hablando de la alcaldesa. Fíjate si han pasado algunos años. Y, efectivamente, la estación sigue llamándose patéticamente terminal. No sé si de fin de siglo o de qué. En un acto que se organizó aquí sobre la cultura en Alicante, aquí o en la sala de ahí que estaba José Ramón, vino Antonio Manresa. Yo le pregunté, por este tema, si no se había progresado, pues cuando el aeropuerto le han puesto al aeropuerto tal y tal, Alicante-Elche, Miguel Hernández, y la estación de tren de Elche es lo mismo, y la estación de Cuenca es Zobel. Bueno, que le pregunté y me contestó. El ministro Ábalos lo ha denegado. Con esas palabras. Que podía haber, no, pues el ministerio no ha contestado o tal. Y no tuve reflejo suficiente para preguntar si había el ayuntamiento solicitado de nuevo, si había reclamado. No, no tuve la agilidad. Y eso fue a mediados de legislatura de la anterior legislatura. Manresa ya a punto de pensar que en otoño del año pasado, por esta época, ya habló que se iba, que no iba a repetir. Bueno, tal. Ahora, quizás porque también era el momento inoportuno, yo antes he dicho que había leído en la página cultural, una página entera, de un escritor en un, esto, en el mundo o en el país, que hablaba de determinadas cosas sobre lo que hemos visto aquí, del Museo al Aire Libre de la Castellana y atribuía la idea de generar un museo al aire libre, no el puente, a Eusebio. Y que la recuperación de los diseños teatrales que había hecho Miró para una obra de teatro, lo había recuperado el Maca. Lo había restaurado al Maca y lo tenía el Maca. Que lo exhibieron aquí cuando llegó, hicieron una muestra y tal. No sé, ahora lo tendrán en el almacén donde conservan otras cosas, que saldrá cuando tenga que salir. Era el mes de agosto o tal. Le mandé un correo a la concejal de cultura, de la nueva corporación. No, perdón, lo mandé porque el archivero, Santi Linares, le pregunté, mándame uno de la concejalía. No quiero saber, no conozco de nada a la concejal y no tengo, ¿eh? Entonces me mandó el de la secretaria que tiene allí, que está más años que la propia concejalía de cultura. Yo le escribí, oye, fulanita, ahora no me acuerdo el nombre del suyo. Pasa esto y tal. Y incluso le mandé escaneado la página aquella de periódico. No, fíjate, es total. Y no se ha progresado en la denominación de la estación. Y recibí una contestación automática. Que a Nieves, Nieves se llama. Que Nieves estaba de vacaciones y que para cualquier consulta o tal a la concejalía me daba una dirección genérica de la concejalía. Y entonces repetí el mismo a la concejalía. Ocho, diez, doce días después que debió volver Nieves de sus vacaciones me contestó. Ella, no la concejala, Nieves. Sí, esto sí, tal. No, la concejala está muy interesada en esto. Yo la llamé a Nieves un par de veces para preguntarle, no, 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 porque de centralita de la concejalía me decían no, no está, no responde aún el teléfono, debe estar en una rueda o tal. Bueno, un par de veces tampoco para decirle, Nieves, que me mandas una contestación retórica y bien intencionada. Porque la concejala, no pongo en duda, que se interese mucho por los temas de cultura, no tengo noticias ni a favor ni en contra, pero estamos hablando de agosto o principio de septiembre y no creo que estuviera entrenada a ver si la estación de esto y tal. Y tanto a Manresa como en el escrito aquel breve que dirigí, pues bueno, yo llevo, ya estoy en el décimo curso que hago en el MACA, curso seminario de arquitectura, de arquitectura dada por arquitectos, arquitectas y algún teórico que hablan de arquitectura, de lo que están haciendo o de lo que se está haciendo ahora. Y, bueno, pues alaban, por un lado, la calidad del edificio que hizo Sol Madridejos, la ampliación que hay ahora y Sol Madridejos hará, esperemos que próximamente salga la obra adelante de la segunda ampliación en el poco espacio que queda y alaban la obra plástica de lo que hay en el museo, de lo que hay expuesto, teniendo en cuenta que además, por ejemplo, la obra de Juana Francés, que es otra donación de Juana Francés, está en los almacenes para dar cabida a la fundación mediterránea. Claro, están esperando la ampliación y la ampliación se queda pequeña, ya, porque ha habido una nueva donación hace unos meses. Bueno, Eusebio Sempere no les termina de sonar, a pesar de que Eusebio Sempere trabajó en Madrid, trabajó en París y además en Madrid trabajó pues con Fernando de Ordóñez, con la IBM, el laboratorio del campo de la universidad, hizo algún diseño de escaparates, hizo el puente y tiene obra allí, por lo cual, todos los que han venido no son de Madrid, pero y además Eusebio estuvo en Cuenca con el grupo El Paso, es decir, que no es un artista localito que no ha salido de su población, si Sempere hubiera hecho su obra en O'Neill pues no lo conocerían ni los de Castalla, aparte de que los de Castalla y O'Neill se han llevado siempre arrematadamente mal, pero ese es otro tema. De hecho, Eusebio consiguió que Higueras, Fernando Higueras, hiciera el anteproyecto de una iglesia para O'Neill, una iglesia de lo que hacía Fernando Higueras, hormigón visto, lo que en aquel momento se llamaba brutalismo, no por lo que era bruto, sino porque era el hormigón visto y, bueno, la maqueta, hicieron una maqueta, hizo el proyecto, Eusebio hizo los diseños de las vidrieras y era que consiguió que Fernando Higueras hiciera el proyecto junto con el arquitecto que colaborador en el despacho de Fernando Higueras que hicieran el diseño. Una zona periférica, no cabía ya dentro de O'Neill que no se llegó a hacer, la maqueta desapareció y, pues, con un curso de estos organizado en el MACA, yo convencí al arquitecto Antonio, ¿cómo se llama el delche? No, no Pepe Amorós. ¿Eh? No, Antonio Serrano no. No, espera, ahora me da el nombre. Pepe Amorós. No, es más joven que Pepe Amorós y que Antonio Serrano. Ahora me saldrá el nombre. Bien, que sus alumnos, que le pusieran, le dije, Antonio, ¿qué pasa si tú a tus alumnos? Bueno, lo invité, participó en una de las sesiones de charla y le dije, Antonio, ¿por qué no implicas a tus alumnos y les pones como trabajo de curso que haga en la maqueta de la iglesia? Y los chamanes lo hicieron, claro, en los medios de hoy, manejando el ordenador con los planos que había, fotos y dibujos, etcétera, etcétera, la maqueta está en el maca, porque un acto estaba María Dolores Padilla en ese momento de concejal de cultura. Luego, falla algo que es la difusión. ¿Por qué? Bueno, también, también, a bombo y platillo, más no sonoro, más sonoro, la Generalitat dijo que se sumaba también al año Eusebio Sempere, pero si el Ayuntamiento. Pero si el Ayuntamiento no ha hecho nada, pues nada de nada. Claro, la lástima es que Eusebio Sempere nació en Onil y no en el Turia. Quiero decir algo, ¿no? Como todo, si uno tiene la iniciativa y tiene que estar insistiendo, pero empezando por nosotros mismos. ¿En eso de difusión o no? También ha aprovechado lo de la difusión y lo de la difusión. Muy breve. No, en lo de la difusión porque creo que es importante. ¿Cómo nos enteramos nosotros que organizabais la jornada o sea, el ciclo de conferencias de los cuatro días sobre el Plan Mouruza a los PAU 5? Pues no lo vais a creer, pero nos enteramos por la cadena SER. A ver, esto se está grabando, están, si hay alguien conectado, claro, si hay alguien conectado, no te preocupes, no has dicho, lo que has dicho ha sido muy oportuno. El año pasado el Colegio de Arquitectos, el presidente del Colegio de Arquitectos, Jorge y yo, nos reunimos para intentar crear una coordinación entre todas las actividades culturales de la ciudad. Porque esto es un poco de locos lo que hay aquí. Hay mucho mal repartido, o sea, desigualmente repartido y de calidad desigual. Bien, pero entonces necesitamos por lo menos que un ciudadano supiese entrar en una página que viese todo lo que tiene y que eligiese. Entonces, el Colegio de Arquitectos fue muy activo porque incluso ellos ofrecían la infraestructura informática para poner en marcha ese portal. Lo único que falta es que había que ver con el resto de la gente de la ciudad y ver cómo nos organizábamos, incluso cómo nos financiábamos, que la financiación era de risa. Vale. Empezamos a movernos, hablamos, nos distribuimos todos los agentes cultuarios de la ciudad, nos distribuimos entre Emilio, el presidente, y nosotros y empezamos a llamar a todos y los reunimos en la CAM, arriba, donde se reunía el Consejo de Administración y, naturalmente, con Marresa, presidiendo, ¿no? Ya vamos, ya teníamos que estar. Bueno, la Fundación Mediterránea o la Casa Mediterránea, todo el mundo allí. Y, bueno, estuvimos tres horas y al final se llegó a la conclusión y todos mirábamos a Marresa, porque era el ayuntamiento que de alguna manera tenía que llevar la iniciativa. Esto fue antes del verano, este no, el anterior. Entonces, nos dijo que esperásemos que hablaría para ver cómo estaban los presupuestos y tal y qué cual y que ya nos daría una respuesta. Nunca, nunca más se supo. Así se terminó la aventura. Perdonad, que se extendió, pero es que nos llevó trabajo, bastante trabajo, hablar con todos, con unos, con otros y, al final, para nada. Tú comentabas antes. Al final, cuando la cadena SER lanzó la noticia, lo escuchamos el jefe de prensa, oye, esto está ahí, interesante. Bueno, ¿dónde podíamos buscar el horario, todo, y las conferencias, distintas conferencias? Solamente teníamos una forma de llegar a ello, era viniendo físicamente aquí y, no, al final lo que hice es hacer una fotografía del panel con todas las actividades de la semana. Esto es así, pero es que nos pasa con muchas actividades que tiene Alicante, muchísimas, donde hay una dispersión tan grande, hay cosas que son interesantes, otras menos, pero bueno, me imagino, como todo, hay ciudadanos que les puede interesar una cosa u otra. El colegio, Ana, el colegio lo difunde por circular, pero solo llega a los colegiados. El MACA tiene su página que entra para... Yo tengo que estar aquí, con las tres páginas distintas, para saber que un día completó las imágenes a lo mejor del código que tiene. Mañana volveremos a venir porque es una competencia muy interesante sobreviviendo de la obra de los arroces. Antonio Maciá, Antonio Maciá, es el arquitecto que con sus alumnos, seis o siete alumnos que tenía esto, es al que comprometí, se comprometió él, a que los alumnos hicieran la maqueta de la iglesia de Fernando Higueras en Alí. Aquí, al final de Canalejas, hay un comercio que está diseñado por el estudio de Antonio Maciá, un comercio de mueble mobiliario y tal, que en realidad mete la calle dentro de la tía de la.